No me pidas por favor que me olvide de tu amor, es imposible Cómo dejar de pensar, cómo te puedo negar, si siempre te quise No es tan fácil renunciar ni decirle al corazón, ya no te quiero Mala suerte de mi amor y voy a pedirle a Dios que bien sabe lo que siento Mala suerte de mi amor y voy a pedirle a Dios que bien sabe lo que siento Te estaré extrañando noche y día y dudo vida mía, te quieran como yo Seguiré cantando mis canciones, rompiendo corazones, te encuentres lo mejor No me pidas por favor que me olvide de tu amor, es imposible Cómo dejar de pensar, cómo te puedo negar, si siempre te quise No es tan fácil renunciar ni decirle al corazón, ya no te quiero Mala suerte de mi amor y voy a pedirle a Dios que bien sabe lo que siento Mala suerte de mi amor y voy a pedirle a Dios que bien sabe lo que siento Te estaré extrañando noche y día y dudo vida mía, te quieran como yo Seguiré cantando mis canciones, rompiendo corazones, te encuentres lo mejor Seguiré cantando mis canciones, rompiendo corazones, te encuentres lo mejor Seguiré cantando mis canciones, rompiendo corazones, te encuentres lo mejor Música